Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Subnautica Bueno, a pesar que ya lo sabéis que los vídeos estos no están teniendo un grandísimo apoyo Para todos aquellos que sí que estáis siguiendo la serie y que os estamos dando el juego A los cuales os lo agradezco un huevo, pues ya voy a continuar con ello, vale O sea, vamos a intentar grabarlo todo y ya está, o sea, yo que sé Tampoco podemos tirar la toalla en cuanto las cosas no vayan como uno desea Vamos a ver, vamos a mirar que tengo un mensaje por aquí a radio Este es LifePod 2, coordenadas en conectados Estamos muy cerca de nuestraiedad segura de la enfermedad de O2 Tendremos que nadar por la superficie, pero es de 500 metros directamente Vamos a hacer para el rendezvous y mantendrarte postulado ¡Suscríbete! Signal, localización, instalado para PDA 500 metros, no soy capaz de bajar hasta allí Pero lo que sí que quiero es acercarme a ver dónde es eso A ver, puedo bajar, puedo bajar con el PRON Vamos a ir a mirar primero la zona con el Seamoth Y si eso, vamos con el PRON A ver El punto de encuentro de la Aurora Ahí está, cápsula salvavidas 2 Vamos a ir a mirar Es un kilómetro, ¿vale? Hacer un kilómetro con el PRON puede ser... Pues eso Un poco coñazo ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero vamos a ir a mirar Quien sabe, lo mismo encontramos ahora algo súper interesante aquí De todas formas, 500 metros, yo podría bajar hasta los 300 E intentar bajar los otros 200 a pulmón Que tampoco sería nada descabellado Lo que pasa es que son 200 de bajada y 200 de subida Es lo único... Lo único malo Entre comillas Dentro de un plan que ya de por sí parece un plan de mierda Pero bueno, ok Vale, por aquí está todo lo del tema este Lo del río rojo este Un río de algas, realmente Toma, hostiaza ¿Has visto esto aquí? Ah, pero es la pistola O el reparador, no lo sé Bueno, en cualquier caso voy a salir un momentito Vamos a reparar esto un poco Porque parece que le estoy pegando unos... Unos zamarrazos bastante intensos Llegó batería de sobra para ir y volver O sea que en principio eso no debería ser un problema Uy, hay por aquí bichitos de estos Vamos a cambiar de bioma por un casual Ya ves, tío Me encanta lo de los shaders estos Porque cambia de pronto la profundidad una burrada Lo del sonar la verdad que me vendría de puta madre Ay, este es el bioma de las islas flotantes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiburón Otro tiburón por aquí Joder, cuatro seguidos, tío ¿Qué pasa? En el bioma de... Qué chulo, tío Con las... Con las especies de trencitas esas Vale, hasta aquí No puedo descender más ¿Eh? Creo que no has llegado a los... A la profundidad, coño Vale, perfecto Lo que quería era reparar Vale Vamos a intentar ponernos en línea Con la cápsula Sería por ahí Dios, que me falta mucho, ¿eh? Que me falta mucho Vamos a ello Creo que no voy a tener problema, ¿eh? Porque son 500 metros, por lo que decían Y creo que ahora mismo Con las mejoras de oxígeno que pusimos y tal Debería ser capaz de bajar hasta aquí Hay huevines Venga, a ver si me dan algo interesante Módulo de profundidad del Cyclops Qué lástima Piensan que ya tengo el Cyclops Eh... Vale ¿Y por dónde...? ¿Hola? Ah, vale Por arriba Justo ¡Ay! ¡Ay! Me dedico la cabeza De la PDA Vamos para arriba Me gustaría mirar ¡Oh! ¡Qué cojones es eso! ¡Hasta luego! Viene a por mí, ¿eh? ¡Qué cojones! Vean como los de Mars Attack, ¿no? ¡Hostia, chaval! Vale, vamos a coger oxígeno y vuelvo a bajar, ¿eh? Porque me da de sobra Lo único que me da un poco de miedo Es lo del bicho ese, pero bueno Ahora, vamos a ver Vamos a escuchar la entrada de voz ¿Es la 4? ¿Hola? ¿Qué cápsula ha sido esta? 200 metros de profundidad ¿No es eso? Planos no son ¡Hostia! Acabo de coger Esto, tío Y no sé dónde está el... Pista, tal, no sé qué Esto son los datos geológicos Y en código sin pistas Debería estar la... La PDA que acabo de coger Cápsula salvavidas 2 Salvavidas 4, 6, 7 Estos son los datos alienígenas Que tampoco Documentos públicos, a ver Estos son los documentos De las cosas que he ido encontrando Supervivientes de la Aurora Vale, aquí sí Aquí Flotación de avances falló Estamos flotando Evacuación Espera Puedo reconfigurar el sistema O2 Para actuar como un puente de bicho Está funcionando Ok, buenas noticias Estamos vivos Y hemos parado de caer ¿Qué malo? El oxígeno va a salir en 30 minutos Y estamos a 500 metros ¿Qué hacemos? Tenemos que usar el agua restante Para enviar un call de distrés Y construir cualquier guía que puedas Luego encontramos un camino A la superficie Vale, pues Por el agujero que había No me gustaría augurar A base de perspectiva negativa Pero creo, amigos Que no lo habéis conseguido No me hagan mucho caso Quiero mirar estas cosas por aquí Que por aquí hay Quemo aceite, tío Oh, ¿esto se saque de esta planta? Pues ya sabéis lo que toca, ¿no? En lugar del light pot este Cogeo semilla No cogeo semilla, ¿no? Sí No Ya simplemente puedo coger las estas Pero Si quiero llevarme de esta planta No puedo Tengo que llevarme Temo aceite así, tal cual Pústula, tal Contiene semillas Enredadoras de sangre Ah, vale, vale, vale O sea que con eso me sirve Ok ¿Y qué más tenemos por aquí? Aero gel Los bichos esos dan un miedo Que lo flipas A ver si lo puedo escanear, tío Por si acaso hubiera algo Crustápodo No te enfades, ¿vale? Oh Se ha enfadado Madre mía Pues me ha bajado un cuarto de vida Con la tontería, ¿eh? Ok Y aquí tenemos esos otros Que esos Tienen pinta de soltar Un poquito de electricidad Vale, con el pron Y bajo aquí No sé yo si sería capaz De volver a subir, ¿eh? Es que eso es lo que me da miedo Tío, tío Porque si me meto aquí Y luego después No soy capaz de sacarlo Pues ese hay un gasto inútil ¿Sabéis? Pero bueno Tengo lo del emo aceite este Me recuerda lo del emo mago Vamos a Vamos a llevarlo a la casa Lo voy a plantar Dios, Dios, Dios Rompe Ya ¿Hacia dónde? Lo encuentro en la aurora Hay house ¿Dónde está? Bueno, quiero ir a mirarlo De las cámaras, ¿vale? Esto es que Lo que pasa es que ha salido Como algo adicional Libramos por aquí Algún yacimiento De estos de la aurora Algunos de estos islotes O algo Las buenas cargas, macho Aquí hay bastantes esquistos Y cosas de estas Pero Interesante, interesante Parece que haya nada, ¿no? Oh, aquí hay Vale, perfecto Vamos a poner por aquí Un Vale, sí, parece que me estoy muriendo ¿Qué pasa? Que me ha atacado Pero otra vez Otro tiburón de estos ¿Queréis dejarme en paz? Oh, cago Joder, hermano ¿Queréis dejar en paz? ¿Queréis? ¿Queréis dejar en paz? hedgehog ¿Queréis dejar en paz ¿Queréis? Con el exterior De occidente de karagos Desc 예�ó Elадиante podría Este es el motor de la nave. ¿Vale? ¿Vale? Bienvenido a la nave. ¡Vale! 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 Creo que mientras que no estoy dentro, por alguna extraña razón no le afecta. Eso, me revientan ahora libremente la esta y me como una mierda, ¿sabes? Tubos de coral embarrados. Vale, ok. Ya está, estoy lleno de tiburones, macho. ¡Míralo, tío! Están hasta bugueados. ¡Qué burrada, macho! ¿Vale? El cargador de células de energía ya lo tengo. ¡Oh, oh, oh! Brazo gancho, tío. Bueno. Vale, ok. Pensaba que era el otro brazo. Pero... Pero así ya también lo tengo. A ver, que está bien, ¿no? Pero que... Que se me habían hecho un poco los cojones agua pensando que era otra cosa. Un vendedor. Lo puedo abrir. Parece que lo tenemos todo. Tenemos 144 todavía. Y conseguir algo de agua por aquí me vendría bastante bien, la verdad. Cargador de células de energía. Nada, esto me da igual. Otra puerta. Perfecto. Vale. Brazo gancho. Cargador de células de energía. Esto es titanio, básicamente. Vale. Y nada más por aquí. Voy a salir un momentito. Cogemos aire. Y vuelvo a entrar, ¿vale? Porque... ¿Qué pazo gancho? ¿Dónde? Es titanio. Yo que sé. Podemos echar ahora al Seamoth. Se lo dejamos ahí dentro. Y venimos y seguimos cogiendo cosas. No mal. A ver. Oxígeno. Voy a dejarlo aquí un poquito escondidito, ¿sabéis? A ver si consigo que no le peguen cabezazos. Parece que no va a ser el caso, pero bueno. A ver si consigo que no le peguen cabezazos. Joder. Pues sí, sí, sí. Sí que le hacen daño, ¿eh? Bueno. A ver si consigo... Distraerlos un poco. Yo que sé. Si tampoco son tan malos aquí los bichos. Yo que sé. En general... Van un poco a su rollo. No es que estén ahí... No sé. No es como los... Por ejemplo, los velociraptores del Ark. Vale. Si no intentas repararla y lo que haces es que la cortas... O mucho mejor. Vamos a abrirla. Lo que me jodió esto es la perdida de tiempo. La verdad es que podría haberme dejado esto hecho... Porque fíjate, ahora tengo aquí otra que abrir. Me toca salir a coger oxígeno... Así seguro. Y otra cosa que parece que no le importa demasiado al personaje... Y eso sí que me ha llamado bastante la atención... Es el tema de que tú vas abriendo puertas... Y no sabes si dentro puede haber gente... Sabes, en un momento dado que están ahí intentando sobrevivir. Tú vas con tus cosas y vas tan feliz. Bueno y ya espero que... Lo que no es una cosa que me haga. Está grabando voy a tener. El Ketas de la Alarme de atrás. Es el Tareza de la Junta de atrás... Puede haber. No caigas ni enrojes de dinero. Sobre lo que se mueve debe haber. Es el Tareza de la Alarme de atrás. Es el Tareza de la Fuerza. Pero la Tareza de los Tareza de los Tareza... Bueno, entiendo que por aquí Debería conseguir entonces Aunque sea el otro Fragmento, ¿no? Del brazo o algo así Vale Aletas de recarga Voy recargando cosas Conforme voy moviendo las aleticas, ¿o qué? Debería salir de aquí Propulsión A ver si por aquí hay salida ¡Qué grande! Narices el sitio este, ¿eh? A ver si esto sale ya... Vale, perfecto Esto ya sale aquí fuera Eh... Ah, vale, está en el lado contrario Ahora venimos para acá Mira, vamos A ver, al margen de que tampoco Estoy sacando nada del otro mundo Porque... Lo tengo ya todo prácticamente Vale, vámonos Voy a hacerme por aquí en un momento todo el recorrido Porque es prácticamente una línea recta Aquí no tenemos... Excesivos recoecos No es como en otros Que te encuentras con que de pronto sube De pronto baja, ¿sabes? Cosa por el estilo Aquí va todo bastante recto Estoy mirando bien todo Luego después te dejas lo más mínimo Y hasta que encuentras otro sitio Con un fragmento Te las ves y te las deseas Vale Pues por aquí parece que no hay nada más Así que Vamos a ir mirando ya Por fuera Y lo que no sé tampoco Es si aquí fuera Hostia, no Uy Lagazo Es si aquí fuera Ay, mira, sí Digo, habrá más cajas de datos O algo Pues sí Pero ya la tenía Maravilloso No sale para nada Litio Y no tengo espacio para el litio Que no, Lisa Ya está Vale ¿Vale? ¿Vale aquí? Barrita energética, tío Pues la barrita me interesa bastante Eh... Tira uno de titanio Esto de todas formas Lo de la hemosangre esa Tampoco necesitaba llevar tantas No sé Esto ¿Esto por aquí algo? Ah, la carmesia Ya está Vale Una cosa Tira una de estas Que tampoco la necesitamos Llévate Una semillita Esta Vale Prosigue Diamante, tío Inventario lleno Tira titanio Por Dios No te lo pienses Esto baja Algo por aquí No aparece Nada por aquí Brazo taladro Este es, tío Pues aquí tengo que sacar el otro brazo ¿Eh? Uno de dos Pues por aquí tiene que estar el otro brazo ¿Eh? A ver Motor del Cyclops Esto también Creo que todavía no lo tengo todo Ya tengo el plano del motor del Cyclops Perfecto El Cyclops Es que hay que utilizarlo prácticamente al mismo tiempo que el Que el Que el pron Bueno, debería ir A por oxígeno Porque el pron Lo puedes meter dentro del Cyclops Bueno, igual que el Igual que el Igual que el Simoth Pero Pero te lo puedes llevar Y así en un momento dado Si lo necesitas Pues puedes incluso Rescatarlo O lo que sea Y consigo el brazo Ese perforador Sería bastante feliz No llevo nada de agua, tío Siempre solo llevar algo Levantes ¡Hala! ¿A que vuelvas? ¡Hala! Ya está El motor ya lo tengo, ¿no? Hemos dicho Sí, el motor ya lo tengo Voy a intentar dejar en En el Simoth No sé si Tengo espacio para algo más Sí, sí tengo espacio Vale, pues Por aquí el titanio, tío Tampoco Tengo sed Se va a tener que esperar Más fragmentos de motor Bueno, está claro lo que De lo que va la zona esta, ¿no? Esta es la zona del motor del Cyclops Pero Tengo que encontrar El otro fragmento del brazo ¿Eh? Madre, que te parió ¿Dónde estás? No, 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 no ¿Ataca el fluido y apárate un segundo? Tenga un segundo No, no, no Lo que me falta del brazo Tengo que estar por aquí Y es que no quiero tener que volver solamente para esto, ¿sabéis? En esta zona han puesto como muchos botiquines Porque evidentemente habiendo tantos tiburones Pues me imagino que sea una zona en la que... Tienen que llevar bastantes golpecitos Lo que me da miedo es que la parte que falta haya caído ahí abajo, ¿sabéis? Porque es que me falta un trozo Me ha tocado dejar aquí una baliza, tío, y volver en otro momento Porque no veo... No veo el fragmento que me falta, tío Qué rabia eso Yo iba a decir, coño, un Simoz entero Es el mío Bien Bueno, vámonos Un segundico Vamos a dejar aquí una baliza La tengo aquí Vale, perfecto Bien hecho A ver si no te importa, cambiarle el nombre A ver Cambiar el nombre de la baliza Y a esto le vamos a poner Brazo Pron ¿Vale? Para... Para saber que por aquí, pues Hemos encontrado todos los fragmentos esos Yo que sé Voy a mirar en este hilote de aquí arriba Por si acaso Pero vamos Que no tiene pinta Y es que el brazo del pron Para mí es bastante importante Vamos a ir para casa Más que nada porque me estoy muriendo de sed Pego ahí unos buenos tragazos Tendríamos que dejarnos hecho ya lo de la... ¿Esto es la isla? Por un casual ¿O no? Ah, no Es simplemente que esto pega aquí un corte Que... Que lo flipas, ¿no? Poco a poco Te vas metiendo cada vez más En zonas profundas Y va molando más Yo que sé Bueno, vamos para casa Y tengo que ir a investigar Los restos Que son fragmentos, ¿no? Tengo que ir a investigar Los sitios donde está la cámara Porque en esos sitios Se supone que hay cajas de datos, ¿vale? Así que vamos a ir a... A mirar A ver si conseguimos Alguna cosita nueva Una light pod ¿Esta está recogida? El fragmento de... El deslizador, ¿no? No me digas más Te estás muriendo Vale, sí, aquí sí estuve Vamos rápido para casa Que estamos en memoria de sed Joder, tío Llego, ya llego Aguanta Tiene una cama Que si... Están muriendo, lo sé Oye, mi casa está por aquí, ¿no? Vale, sí, está aquí Directamente a este lado Tiene un melomármol de estos Hostia Me he muerto en el momento En el que he ido a cogerlo Perfecto Bueno, pues nada Pues ya está Inventario lleno Vale, ok Tenemos que echarle a esto Voy a plantar primero Las semillas estas Aquí fuera A ver si hay que tengamos algún problema con ella Vamos a poner una ¿La ha puesto aquí? No aparece, ¿no? Hostia Ah, sí, claro Espérate, sí, sí Es esta de aquí Aparece como enredadera de sangre Vale, ok Bueno, pues ya irá creciendo Vamos a subir aquí Hago lo de este lado Unos cuantos sacos ya de aerogén Vamos a poner por aquí La otra enredadera Y La carmesia Creo que no me va a caber aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer otra Otra aquí al lado A ver Hacer por aquí otra Otra cosica de estas Maceta exterior ¿Veis con este? Martina exterior Esto de tener que poner Cada uno en una punta Tío, me da Muchísima rabia A ver Por aquí A ver si puedo En esta zona poner algunas Un poco lamentable, ¿eh? Lo del tema de lo del espacio O sea, esto tendrían que permitir Ponerlo Aunque no esté exactamente recto Porque es que si no No tienes donde ponerlo Yo que sé Tienes que dar unas vueltas aquí Al copón y medio Yo que sé Muy incómodo Para construir Que fíjate hasta donde me he venido O sea No sé A lo mejor a alguien le parece normal Tener que irte tan lejos Pero a mí no A ver Ahí me ha dejado Yo no sé exactamente Donde ha sido ni por qué Ahí A ver si puedo hacer otro al lado Y aquí al lado Ya no me deja, tío Porque tiene ahí Un poquito de levantamiento ¿Veis? La vida, tete No me deja Porque... Porque qué Qué le pasa Es súper complicado, tío A ver, que yo entiendo Que tampoco Es normal A lo mejor Tener tantas jardineras Pero coño Que es que a mí me gusta A coleccionar las mierdas Que me voy encontrando Aquí Y otra al lado Ya por dejármelas hechas ¿Sabes? No... Ya no puedo construir al lado Me cago en su puta madre A ver Aquí Por favor En serio Que no es tan complicado Déjame poner Una puta de estas Que tienes aquí Un espacio plano Del copón y medio A ver Aquí Aquí no me gusta Porque Están las otras plantas No se va a ver Lo que yo quiero Pero bueno Voy a plantar esto aquí Estas son de interior Voy a coger El resto de materiales Y así lo guardamos También Ahora me moriré Por el tema Por el tema De los ejes Vamos Vale A ver De esto Dije que Si lo necesitaba Quitaría el bulbo Y plantaría otra cosa Pero me da un poco de pena Yo que sé A ver Hacer Macetica De estas Pequeñas De este interior Aquí encima Se pueden poner Parecía un buen sitio ¿Verdad? Que cuca La plantica es Ahí A ver Mira le caben dos Perfecto Inventory full Perfecto O sea que Lo que acabo de hacer Me ha servido Para ganar dos Y esto Y adentro Vale ya tenemos Esto un poco más Organizado Perfecto Aquí tenía Titanio Ahora quito Este titanio Los preciosos Los tenía Aquí Que no me caben más Perfecto Dejarlo Aquí Con el cuarzo Yo que sé Dejando por aquí Ya también cobre Y eso Y Este es el otro Que tengo de titanio Titanio full Estos son materiales Y Los preciosos O sea los preciosos Los Los diamantes El litio y todo eso Aquí Vale Debería dejarme aquí Ya las tablillas Porque las estoy paseando Para todas partes Por si acaso me hicieran falta Y Me da que De momento no Vale Y ahí Los chiquitines Vale La copa jafa Y la planta min Esta Que ya han crecido también Yo que sé Por tener un poco De De todo ¿Sabéis? Hola Señores pugueados Hasta luego Estarlos aquí Vale Ya está A follar Que ya tenéis pareja Vamos a ver El tema De las baterías Vamos a coger Unas pocas baterías Y vamos a ver Este está El 41 Cámbiala Este está El 34 Este está Este está El 80 Bueno Bueno ya que estoy Se la cambio Pero vamos Tampoco 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 hará nada El otro mundo Lo que Y esta la ponemos aquí Y ya está Vale Vámonos Vamos a mirar Los puntos Esos que tengo Con las cámaras Quería mirar aquí Y ya puedo hacer Aquí solamente son Los módulos ¿No? Las mejoras Y todo eso Y esta es la mejor Aletas Que esto es las aletas De recarga Pero no tengo La polianilina Esa O sea que Me da un poco igual Recarga la herramienta Que sostienes La verdad que eso está Está de puta madre Y total Me imagino que irán Igual de bien que estas O sea En cuanto a velocidad Y eso Que tampoco Será una barbaridad Y cambio ¿Cómo está el simo De batería? El 86% Bueno Para lo que voy a hacer Me va a dar Pero luego después Tengo que cambiarlo Por el prone Y que recargue esta También un poco Vamos a irlo primero Por esta cámara Aquí Esta cámara Supuestamente Había venido A una caja de datos Pero Apoya como una olla ¿No? Parece ser Vamos a ver Tenemos esa cámara De ahí Vamos a ver La cámara 3 Y la otra Están como hacia abajo ¿No? A ver Se supone que Cuando tú mandas Al escáner Pues eso se pone A buscar y tal Pero Pero realmente No sé dónde Vale Espérate Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Porque si no Me veo que me voy a pegar Una pateada O una nadada Yo que sé Como lo queráis llamar Para ir al sitio Y va a resultar Que luego después Están las Putas cámaras Aquí al lado Pégale alguno más Bajo el pron No me puedo montar En el pron Pregunto Mientras Vale Perfecto Ahí estoy Bien Voy a viajar Le he pegado Vamos a recargar Un poquito El Seamoth Y vamos a la sala Del escáner Oh, oh Espérate Esto he sido yo Le he pegado Un viaje A esto Y con el golpe Que le he pegado Tío He inundado Todo esto Vale Ya está De un golpecito Ojo Hay que tener cuidado Con el bicho este A ver Mineral de plata Y oro La mejora de la velocidad De la sala de escáner La puedo hacer En un momento Y como es bastante lento Pues vamos a Vamos a hacérselo En un momento Esto Ay Picor de nariz Eso estaba aquí ¿No? No No La 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 Oro y plata Tío Oro y plata Vale Sí Oro Plata Vale Perfecto Tendríamos que hacer Algo para comunicar Ya Las dos partes ¿Sabéis? Para no tener que dar Toda esta vuelta O sea Intentar buscar La forma de comunicar Aquella de allí Con esta zona de aquí A través de un segundo nivel O algo Vamos en el escáner Escáner Aquí Hagamos esta mejora Vale Ahora tenemos La mejora de la sala Alcáncer Que es magnetita Y chiste ordenador Y magnetita No puedo No puedo hacer esas cosas Vale Así que De momento creo que Le he mejorado Lo que es el tema Vamos a meterle esto Le mejoramos un poquito Lo que es el alcance O sea La velocidad Vale Yo tenía aquí esto De las cajas de datos Que es lo que quiero escanear Y estos tres puntos De aquí Creo que se refieren A mis cámaras Realmente Me estoy quedando Sin energía Rápido Vale Tengo otro mensaje Que no Hostia Consume más Ahora mismo Lo que es la base Que lo que genero Genial Pueblo Parquealmente Translado Broadcast Destruido Mode Patrola Nuevos Tardes ¿Por qué le han tenido que poner esa voz tan desagradable? Aquí planteo un melomármol Por tener uno de seguridad, por si pasaba algo con el otro O tío, el pron Da puto miedo, ¿eh? Realmente Vale, pues... Aquí lo que quiero es hacer, como en la parte de arriba Que yo creo que hasta incluso lo voy a hacer en un momento Porque esto es titanio, ya lo mismo titanio Tengo para aburrir Vamos a salir aquí Y vamos a hacerle, aquí arriba, una sala multiusos más Encima de esta Vale, y ahora yo lo que quiero es conectar aquello con esto Que podríamos hacerle incluso un nivel más No sé si por arriba se podrá conectar La verdad El conector vertical Aquí se puede hacer un conector vertical Y aquí se le puede poner uno de estos en T Encima de este conector Sí Bien Tengo bastante integridad, ¿eh? O sea que, en cierto modo, no sería problemático Podríamos hacer aquí como una super pecera Me estoy liando ahora con la base un poco Porque no puedo ir tampoco a hacer gran cosa O sea, ya hemos hecho un poco de investigación Lo cual está bien Ya sabemos que nos está buscando algo Lo cual está mal Perfecto Y una más incluso Ya ves, chaval Lo malo es lo en el observatorio El observatorio me lo tendré que sacar a otro Bueno, aunque si ya está conectada por esta Esta de aquí me sobra Esta la podemos quitar Ahí Y lo del observatorio casi que me lo podría subir aquí arriba O incluso hacerlo por este lado, ¿sabéis? No sería todo lo malo Porque ahora mismo si no tengo que cruzar por ahí en medio Y me voy a chocar Vale, vamos a ver si por dentro puedo hacerlo en las escaleras y todo eso Que me interesa bastante saberlo A ver ¿Veis? Ahora ya está unido con la parte de arriba Y creo que desde arriba puedo saltar a esto Vamos a poner Una escalera Escaleras Escaleras Aquí Perfecto Desde aquí puedo subir a este piso Ah, no, mira No es para saltar O sea, puedes ver desde arriba Hostia, pues esto queda súper guapo también, tío Perfecto Vale, vamos a hacer entonces la escalera a este nivel Ya podemos subir Y ahora desde aquí puedo acceder a este lado Esto de aquí lo tengo que quitar Anda, y esto no está conectado Anda ¿Por qué no está conectado? Imaginaba yo que estaría conectado Vale, pues vamos hacia la parte de fuera y lo miramos Total, lo que es el observatorio lo voy a poner en otro sitio Así que Ni tan mal A ver Quítame el observatorio este Ahí Para el observatorio Y a esto lo que le tenemos que poner es un tubo Me hace falta cristal, ¿no? Pues se lo ponemos Y aquí arriba ¿Y dónde le podemos ponerlo? El observatorio Perfecto Ya está Incluso aquí podríamos hacer pues una Una entradita o algo Eh, ¿qué me hace falta para esto? Vidrio por dos Vale No tengo mucho vidrio Ya lo he comentado alguna vez, pero Pero es que no ha mejorado mucho mis existencias Estaban aquí Uno, dos, tres No es que haya mejorado precisamente mis existencias de vidrio Pero bueno Yo que sé Estoy jugando con Con mis cosas Vale Y ahora sí Desde aquí Pues yo puedo coger Subir a este nivel Y desde aquí ya podríamos entrar a esto Compartimento de cristal A ver Méntamelo Esto Míralo El pron O sea, el sim Me ha hecho la animación Vale Eso a lo mejor ya no tiene mucho sentido que esté aquí Esta parte de aquí Pues no sé qué haré con ello A lo mejor aquí arriba hago la planta térmica Y en esto pues a lo mejor hago una continuación de De esto No sé Vale Y para acceder a mi A mi observatorio Tiene que ser por aquí A este hay que ponerle una escalera ¿No? A ver El observatorio es más Por los loles O sea que tampoco es una cosa que Vaya a estar utilizando Ni nada por el estilo Ahora vamos Vamos a volver a ponerle aquí Lo del escritorio Madre mía Que musicote De pronto ahí De tensión Y mi silla de mando La que hay que darle Que por culo me da Cuando tengo que hacer eso Vale Perfecto Perfecto Míralo Y además estamos así como cerca también De la superficie No sé Tiene otro rollo Esto ya no tiene mucho sentido que esté aquí La verdad Pero bueno Ya está ¿Qué llevo encima? La aurora Tío me la he traído Tengo que dejar la aurora Allá arriba En su sitio Porque la aurora Debe estar aquí Ponerla Coño Hola Hola Tío cambia de De herramienta Cuando le doy a la ruleta Me da mucha rabia eso Vale Ponte por aquí el cuchillito Vale Y tendríamos que pensar En el tema De lo de la De la planta de agua A lo mejor la planta de agua La puedo hacer aquí arriba del todo Porque Como es fea de cojones Me la puedo hacer a lo mejor En una zona de estas Que no Que no se vea tanto ¿Sabéis? Vamos a ver ¿Qué hace falta para hacer eso? Pero necesito otra Necesito hacer otra fuente de energía Tengo muy poca energía Yo creo que en cuanto le conecte eso Va a chupar esto Lo que no está escrito Titanio por 3 Alambre de cobre Y aerogel Vale Lo tengo todo Lo tengo todo Así que nos podemos dejar Hecho esto Vamos a ver Sería Ay, mira que cosica Ya han crecido ahí Ha quedado chulo, tío Titanio por 3 Vale Alambre de cobre Bueno, si Lo puedes coger de aquí 2 Perfecto Y el aerogel Necesita Un rubí 2 rubís 1 1 o 2 1 creo que era Y un saco de aerogel Que lo tengo allí fuera Mira, que puta base Mola un huevo Porque Porque empiezas con nada, tío Y poco a poco esto va creciendo ¿Te has hecho amigo del Pro? Ese A ver si puedo sacar O los contabilizar Vale, los contabilizar Qué pena Es que no sabía si Si en un momento dado Me iba a dejar Me iba a dejar Poner Alguno más A ver Puedo extraer Dos semillas De cada uno Nada más Dos Vale Pues ya estaría ¿Qué no hay enredadera de sangre? ¿Cómo ha crecido? Y hemos puesto otra aquí, ¿no? Sí Esta de aquí Todavía no tiene frutos Pero Pero ya, ya está Poner ahí el otro saco de gel No, este no La semilla ¿No? Ahora no me deja sacarlo, tío Me cago en su puta madre ¡Hala! Cógete uno de los de arriba A ver El saco de gel Y ahora la maceta ¿Qué plantas esto? Ya está A ver Vamos para adentro Hombre, la verdad que a nivel de lo que es supervivencia Al menos Estamos ahora mismo Bastante, bastante bien O sea que No deberíamos de tener problemas en general Ya cuando pueda hacerlo el Cyclops Ya va a ser la leche Pero vamos No vamos mal Hombre de cobre Y ya podemos hacernos la instalación esa Y si yo quisiera ahora de momento también Tener otro bioreactor Necesitaría aquí de cableado Que son dos de plata Y aceite Lo tengo todo Vamos a hacer otro bioreactor Y lo dejo por ahí Vale El aceite lo hago con esto Que ha sido lo otro que he dicho Que necesitaba Madre mía la cabecita Aquí te he cableado Vale Dos de plata Aquí, ¿no? La plata Uno y dos Yo juraría que aquí Traje aceite, tío Pero No sé Si dice que no Es que no Aceite Y de cableado Y ya estaría, ¿no? Porque de por aquí Reclamo de criaturas ¿Esto para qué? Atrecer criaturas a tu ubicación ¿Se puede desplegar a mano o desde un submarino? No se puede recuperar una vez desplegado Eso a lo mejor me va a venir bien más adelante Si tengo que ir a alguna zona en la que En la que esté la cosa bastante peligrosa O haya algún bicho Demasiado grande He empezado a construirla y no me da cuenta Vale, si pongo esto aquí Me va a dejar poner al lado Esto ¿O no? No Oh, sí Sí me va a dejar Bueno, pues no voy a poder acceder a esto Danio ¿Y esto cómo va? Esto ya está funcionando, ¿verdad? Ya está funcionando y se nota Porque me está dejando sin Sin energía Lo malo de esto es que entonces lo voy a tener que hacer aquí arriba Un Unos maceteros también o algo Pero bueno Yo que sé De momento si me sirve Pues Ni tan mal Vale, con esto ya tendríamos Mil de energía Algo Vale El fruto este me servía también como Como semilla, ¿no? No No, es fruta solamente O sea que si quiero semilla Fuerte que te crío ¿O qué? No No What O sea Ahora pruebo a plantar La fruta Normalmente la fruta suele estar la semilla Pero yo que sé Tampoco quisiera yo ponerme a llevarle la contraria ahora a esto Lo que sí que podría llevarme son los melomármoles Llevarme O sea, llevarme este macetero arriba Pero bueno A ver Que tampoco pasa nada Vamos a coger un poco más de titanio O sea que si lo hago con árboles Pues lo hago con árboles Que tampoco pasa nada ¿Sabéis? Es a lo que me refiero A lo tonto Tonto estoy gastando un huevo de titánico Que tenía dos Dos armarios completos Prácticamente Y ya, ¿no? Vale, ya estamos aquí Uno de estos Aquí Para que vaya activándose Porque estamos sin energía, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta Pero está ido chupando, chupando, chupando Y... Y oye Venga ya, en serio Me hace falta más titanio Pensaba que eran dos Coño Son cuatro para la jardinera Ay, Dios El retrasito Venga esta de aquí, por favor Cuatro Voy a poner la jardinera aquí Porque luego después me sé Lo que me pasa Que me voy chocando, tío Y prefiero Prefiero acceder Desde uno de los lados Y ya está A ver Esto lo puedo plantar aquí Vale, ya está Ya está Tres árboles Apañado Bueno, pues cuando eso crezca Pues ya le iremos echando aquí Y esto realmente Puedo acceder aquí O sea que no hay problema La depuradora Pues me imagino que me irá soltando aquí Botella de agua Y las botellas de agua esas No sé si se pueden Si se pueden combinar Con alguna otra cosa Pero madre de Dios Como chupa esto Energía, eh Pero bueno A ver, que no pasa nada Porque Porque tenemos suficiente energía Lo voy a dejar por aquí Voy a salir fuera Para que Le demos Un vistacito A nuestra base Desde fuera De aquí Hacen cosas, tío Al lado de mi casa Y yo no me entero Es maravilloso Que me viene de puta madre Pero Que no me entero Bueno Ahí tenéis la base Va bastante bien, eh Ahora Ahora Incluso por ahí Hacia atrás Podríamos hacer algo más Si quisiéramos Pero sobre todo Esta parte de aquí Me mola Porque Hemos hecho ahí Un batiburrillo De cosas Para poder cuadrar Y estos a lo mejor Incluso se pueden sustituir En lugar de Por unos de estos De té Bueno Que si quiero sacarlo Para acá Pues así puedo No está mal Yo que sé Mola Poco a poco Tendremos que ir a Ir mirando más cosas Que nos hagan falta Vaya pilotazo Que le han puesto a esto Para poder cuadrarlo Me quedo aquí Nos vemos, chicos Hasta el próximo vídeo Chao, chao